Y esto es para mí, madrecita, madre pura y santa ¿Te canta quién? Julia, Julia Marina Y los misioneros de Jesús, poniendo el sabor Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita seas tú, entre todas las mujeres Bendita sea el mundo, de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Madre, oíeme, mi plegario es un grito en la noche Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, salvame, mil peligros has hecho mi vida Madre, lléname, de esperanza y amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, lléname, a tu lado yo estaré feliz Que bendecido, estaré a tu lado Yo estaré feliz Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Y bendita seas tú, bendita sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Madre, oíeme, mi plegario es un grito en la noche Madre, Madre, guíame, en la noche de mi juventud Madre, Madre, sálvame, Madre, mil peligros has hecho mi vida Madre, guíame, de esperanza y amor y de fe Madre, Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, lléname, lléname, a tu lado yo estaré feliz Yo siento un gozo, yo siento un gozo en mi alma Porque tú cuidas Porque tú cuidas De mí ¿De cada quien? Julia, Julia Julia Marina Los misioneros de Jesús Que nunca me faltes tú Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu paz Cúbreme con tu manto Lleno de bondad Y no quiero, no, 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 no ¿Qué cosa? Es obedecerte, yo no quiero, no Nace de los católicos Súbeme, súbeme El mambo Desde la aldea Las flores pajales Julia Marina En calle estudio 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 Gracias por ver el video